Con la celebración del Día del Hombre que se cumple el sábado 19 de marzo, docentes, directivas y alumnas del Colegio Abelina Moreno celebraron esta fecha el pasado viernes en la mañana en las instalaciones del plantel con la presencia de un reconocido humorista del programa Sábado Felices. Con esfuerzo se trajo este humorista colombiano al plantel educativo. En el Colegio Abelina Moreno las damas lo celebramos debido al cariño que los hombres nos dan debido al Día de la Mujer, que ellos no lo celebraron. Entonces fue un gesto como de agradecimiento hacia los hombres que las damas le quisimos hacer. Usted ve a su hermana, a su amiga, a su compañera, enfrente de un escuadrón con un depilador y empiezan. Y la otra ceja. Y terminan y ¡ay te oíspa! Por su parte el humorista se refirió al show efectuado. Una presentación dedicada para la celebración del Día del Hombre, pero también pues muy enfocada hacia los valores que tenemos de tener los muchachos ahora. Cada persona se han perdido mucho los valores. Entonces en el show hablamos acerca de las adicciones, como su teléfono, como las comidas. No hablamos cosas más fuertes porque son menores de edad, pero sí tratamos de involucrar mucho los valores que los niños se rían, pero mostrándoles, enseñándoles algo de respeto hacia las demás personas. Leo Vargas habló de su vinculación con esta actividad que le ha dado un gran reconocimiento. Yo comencé en 1998 contando cuentos en los buses, en la ciudad de Bogotá y en los parques. Ya después estuve por universidades y en el año 2006 empecé con el programa Sábados Felices como concursante. Ya este es mi décimo año en Sábados Felices. Entregó un mensaje a los jóvenes. Bueno, el mensaje a todos los jóvenes es que sigan sus sueños, cumplan lo que ustedes quieran en la vida. Si usted quiere ser policía, quiere ser general, quiere ser abogado, cumpla sus sueños. Usted nunca debe limitarse a las cosas que le dicen, no, usted no puede hacer eso, usted no puede hacer eso. Cuando uno es niño, uno siempre quiere hacer algo, cúmplalo. Solamente eso, estudie, trabaje, sea una buena persona, no consuma droga. Eso es lo principal, no consumir droga ni tampoco alcohol. Las directivas del establecimiento educativo en la capital comunera esperan que este humorista colombiano pueda estar en la celebración de los 75 años de la Abelina Moreno. Estamos en eso, estamos negociando con ellos para traer dos humoristas más de Sábados Felices y pues mi persona. Estamos ahí como en negociación, pero vamos a seguir viniendo por acá porque me pareció hermoso, muy hermoso. Ramírez, que le ha dictado a ese mar, es un El Minerlai. Ramírez, que es un El Minerlai. Él ya le dijo, El Minerlai, 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 Minerlai. Ah, pues madre, se acabaron. Señores, muchas gracias. Nos vemos después.